Bueno, hemos aprovechado esta visita a los municipios de la comarca noreste de la isla para ver el desarrollo y la evolución de las obras del FEDCAM para visitar esta zona que desde noviembre pues sufre desprendimientos que se han tratado de sanear en un primer momento declarando la emergencia pero de un estudio posterior del IGME es necesario acometer una obra mayor de lo esperado estamos hablando de un túnel con un coste aproximado de 2 millones de euros y sobre todo para asegurar la zona y poder habilitar el espacio para tantos y tantos visitantes que están por aquí hemos procedido también a activar una serie de ayudas para las personas que estaban rentando el centro de visitantes hasta que podamos habilitar el espacio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!